de verdad tenemos la policía no me lo hacemos tenemos una suerte de mierda y vamos a invocar a la policía disparar dispararme dispararme es normal general o como no no puede menos menos mal que llegó aquí la poli pero es que si no ya te digo yo que madre mía quien creo que me he enamorado de esta persona la mimo a ver cuántos sois dos putas personas no sé nunca me alegre tanto de ver la policía no no yo también eh vengo de un puto yate y todavía no acabado elito que coño llevas ahí tengo a cuatro muertos hambre qué coño hacéis estamos esperando media hora sentados tristes claro vale y los dos tíos de ahí que venían donde coño están los dos otros que estaban ahí no hay otro fuma polote mágico el amor de cuento ahora mismo estoy solo no me jodas logo jodo 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 y foto la pregunta es esto va a ser a tiros o va a ser a huido a base huida lápido y folioso vale entonces cambio de coche no lleva ese lleva ese que lleva el interceptor contra esto claro vale perfecto entrego todo lo que me deje marcha todo esto vida limpia y su puta madre todo esto está bien todo esto de puta madre no estáis todo de puta madre no como el viejo de momento no no creo que haya bloqueo porque no creo que se incorpore nadie de la malla no sabe si es para preparar vale perfecto y vamos a pelar a ver si ahí viene policía sí tranquilo no no ponemos que me da pena el viejo a ver si se jugará ya sabes hacerle la del garaje este que subes y le das la vuelta y bajas calado hazsela al final y un poco ahí tengo tiempo a ver si vienen como se dicen los dos polis vamos por la zona que hijo de puta eres que se lo pase bien por lo menos esta vez que quiere esto no le va a durar mucho más el coche no los teques la pego what me cago en puta madre no sé con la que mierda pegué que cojones que la has dado hermano no sé con no sé con la que pegué loco salí disparado mi madre madre mía todo bien tranquilo gracias dale bofetero mi madre cojones tío me he inyectado tío o sea he salido completamente disparado tío increíble tío la madre que me parió tío pam 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 yo no sé si le va a venir la va a llegar la poli o o qué yo no sé si va a venir la poli lo han dejado más solo que la una como vais pues estamos haciendo tiempo porque solamente hay un poble poli sea es horrible escucha para la derecha y pregúntale que a lo mejor es que ni vienen que van a venir tu amigo están en ellos todavía que están haciendo pues están en el hospital madre de dios pero cuento vais a aterrar se ha llevado un camión pero fuerte ahora vienen elito lo han dejado solo aún vale ya empiezan a venir elito ya empiezan a venir y lo patrulla vía no refiero hermano estaba aquí durmiendo ya y yo a ti puta madre de pequeño me sigue solo los bizcochitos de viejo eh nada y más pero no te han venido tío venga ahora empieza esto ahora let's go venga vamos allá que te cargas al viejo motociclao cabrón no pasa el suyo suyo no acaba ni de coña pero ni de coña el mío si entra lo he cagado a un dios menos se venía empañado ya me libré me libré voy a por ellos voy a por ellos voy a dar la vuelta así y ya los perdía ¿cuándo lo llevamos? sana rica algún sitio que sea divertido bueno son un pedrulla no nos ve si giras como locos ya está perdido ahora le saques mucho tiempo muchísimo me encanta tío ya no los quiero perder porque me está encantando que haya tantos patrullas tío por eso me mola patrulla yo no te he puesto caído si no a la tienda tres dos patrullas adelante uno izquierdo tío hostia me cago con dios eso por frenar vaya empotrada no se acaba de meter el viejo madre mía no se enteran ni de media colega los tienes lejísimos 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 nah ya está como cuya tengo el emblema de 100k de bits o te hará de estrés es difícil perdísimos este sigue uno eh tira 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 muy de lejos no se lo escucha lejos de puta vamos chinito si si pero tú que puto niño desde cuando llevas conduciendo a lo que que dices que desde cuando llevas conduciendo neno y puede de que mi padre me pegaba la tiga su pala que fuera con plapa y pues me dejaba su coche porque trabajaba y le partiendo fruta y teníamos que llegar rápido a los a los sitios para le partir tu padre es el que decía mi padre me jode todo bueno a ver yo hace mucho que no lo veo y ya yo también la verdad pero porque está haciendo contratos muy importantes en seda y va a venir aquí con un ejército vamos a hacerse mil chino en el cielo vais a montar un bazar nos vamos a montar una triada joder vamos pobliño lleva mucho tiempo espelando lo recogéis tienda de ropa de ruta bueno si te montas una triada por lo menos no me mates voy a matar lo molao vale lo odio con todo mi ser a mi me cae bien es que me cae bien todo el mundo si mañana te vas a despertar si pues si seguramente si vale pues mañana si quieres vendo todo eso y te lo pago talito toma tengo un regalo para ti toma give me give me a partir con la botella esto creo que es caro a ver si creo que si que es bastante caro claro mira toma prueba esto espera eh opala toma cigarros que ya tú ya estás mayor tiene mechero a claro siempre llevo y un cigalito aquí con la mácala para ser su malino si hee 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 he